Poco a poco Siento mucho dolor de cabeza Y ya no quiero volver a sufrir Ya no quiero volver a mirarte Ni siquiera acordarme de ti Eres falsa y mala compañera Cómo pude enamorarme de ti Ojalá Dios te mande un castigo Por haberte burlado de mí Yo te di el corazón como un niño Sin saber lo que yo iba a sufrir Cantinero dame otro tequila Que esta vida no quiero vivir Cantinero que conoce las penas Sabe bien que hay mujeres muy buenas Pero hay otras que no saben amar Ya no puedo sacarla de mi alma Y yo ya empecé a perder la calma Y por eso me pongo a tomar Ya no quiero volver a mirarte Ni siquiera acordarme de ti Eres falsa y mala compañera Como pude enamorarme de ti Ojalá Dios te mande un castigo Por haberte burlado de mí Yo te di el corazón como un niño Sin saber lo que yo iba a sufrir Cantinero dame otro tequila Esta vida no quiero vivir Sin saber lo que yo iba a hacer No quiero ni la cual No quiero vivir No quiero volver a mi Ni siquiera el corazón como un niño Ni siquiera lo que yo iba a hacer No quiero ni la que yo lo iba a hacer Gracias.